Alguien Alguien que se muere sin tu amor Alguien que en la palma de sus manos escondió Miles de caricias para ti Ese alguien soy yo, ese alguien soy yo Nadie más Si no me crees te desafío A ver quien sabe amarme todo A ver quien quiere más Quien quiere al otro más Seguro que te gano yo Si no me crees te desafío A ver quien sabe amarme todo A ver quien quiere más Quien quiere al otro más Seguro que te gano yo Alguien que ha jurado no olvidarme ante una cruz Pues que lo que muere es de serte fiel Alguien que ahora yo hago ríe tal como eras tú Porque ha puesto en ti toda su fe Alguien que a la hora de su muerte ya verás Es tu hombre loco en el nada Ese alguien soy yo Alguien que se muere a ver A ver quién sabe amarme vos, a ver quién quiere más, quién quiere al otro más, seguro que te gano yo. Si no me crees, te desafío, a ver quién sabe amarme vos, a ver quién quiere más, quién quiere al otro más, seguro que te gano yo. Si no me crees, te desafío, a ver quién sabe amarme vos, a ver quién quiere más, 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 quién quiere más Gracias por ver el video.